mis amigos del dual de calle 7 panamá exclusivo de telemetro.com seguimos aquí en santiago de chile un poquito de frío nada más muchas horas de trabajo pero estamos aquí para llevarles absolutamente todo lo que pasa en santiago a nivel internacional por favor el dual un programa que ya es internacional de verdad estamos en el casco antiguo de chile similar al casco antiguo de panamá en donde el estado ha invertido mucho dinero en preservar estas hermosas edificaciones que se han estado perdiendo gracias a los sismos así que vamos a llevarles todo lo que pasa aquí en el casco antiguo en el dual el mejor programa de la web de panamá que te trae los mejores reportajes exclusivamente por telemetro.com iniciamos nuestra visita al casco antiguo de santiago de chile el cual está ubicado en el centro de la comuna de santiago y la autopista central poniente aunque la ciudad ha crecido desde el 12 de febrero de 1541 y la modernidad ha avanzado muchos de los vestigios de estos primeros años de vida se mantienen aún intactos y protegidos vale destacar que esta parte de la ciudad ha sobrevivido ya varios terremotos el más reciente en 2015 y por esto la gobernación ha decidido ayudar a la conservación de estas calles tan emblemáticas continuamos nuestra visita a santiago de chile desde la cima del cerro santa lucía centro turístico en donde como pueden ver hay una hermosa vista panorámica de todo lo que es la ciudad de santiago de chile vamos a continuar aquí trayéndoles absolutamente todo lo que pase en chile en el dual de calle 7 santa lucía un parque urbano ubicado en el corazón de la ciudad de santiago el cual está lleno de historias que describen profundamente a un pueblo aguerrido e independiente dentro del mismo se encuentra el castillo hidalgo que tomó ese nombre en conmemoración del capitán que se han caído en la batalla de chacabuco manuel hidalgo seguimos recorriendo el cerro santa lucía estoy acá con representantes de la vestimenta típica cultural de este país de chile hablan un poquito de la ropa el sombrero que me llama mucho la atención también el sombrero solamente tiene se llama ponete maulino porque se acentuó más en la zona del maul ok no porque el ponete lo habíamos fabricado nosotros no pero esto también viene viene desde 1810 y más cerca 1545 46 cuando los primeros indios empezaron a hacer faenas para para los españoles este tejido de trigo y papá la paja de trigo y a la aguja a la aguja para que para que no les diera el calor y por acá por acá me comentaba la señora me comentaba que estos eran los trajes típicos más o menos populares de lo que eran las chicas también no eran los que usaban la campesina pero la de pueblo o sea la señora elegante usaba otro tipo de trajes sólo de españa traídos de españa pero aquí era la persona que que de trabajo y que cocinaba que hacía las tortillas que barría muchas gracias por esta aplicación hay dos minutos me cae el sombrero seguimos con más de te reportar las cámaras del dual de calle 7 panamá pudieron captar la vista espectacular que ofrece el virador ubicado en la cúspide del cerro santa lucía un panorama que nos enorgullece compartir con todos los fanáticos y muy pronto estaremos conociendo un poco más de este hermoso país y del origen del show que se roba las tardes de panamá exclusivamente por el dual